Carrió, ¿qué nos puede decir? Ah, sí, le escuchamos, Nelson. Ah, fue muy divertido. Porque ver dos hombres tratando de amansarme a mí es muy gracioso. Estrategias, que es lo que hay que discutir. Y la verdad que acordamos muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Como que en realidad hay una mayor comunicación al Parlamento de anticipado de algunas políticas, que se puedan evaluar estrategias, que los diputados sepan de qué se trata, de cambiemos. Y bueno, ustedes saben que lo otro ya lo está resolviendo la justicia. ¿Qué opinan de los despidos y del aumento del transporte público? Mire, la verdad es que nosotros vivimos en una burbuja en Capital. Porque el agua y el transporte se paga el triple, o el cuádruple en las provincias más pobres de la Argentina. Pero yo creo que esto había que anunciarlo después de que la gente lea en su haber lo que ha mejorado con todas las decisiones que ha tomado el presidente. Porque si no, esto angustia innecesariamente a la sociedad. Creo que hoy la explicación que dio Dietrich tendría que haber sido dada una semana antes. ¿En qué mejoramos, Carrión? En mucho, mira. En la eliminación, la suba del mínimo no imponible está aumentando los sueldos de una manera increíble. Yo lo vi en mi propio... ¿Por qué? Porque era una injusticia. Porque había gente que ganaba más, que ganaba menos y pagaba. Y hay gente que quedó suspendida como un privilegio. Entonces... No, no, bueno, va a ver. ¿Sabés qué? Lo que vamos a hacer es el día 4 mostrar los recibos de sueldo y van a ver la mejora. Pero por los reclamos de los sindicatos, ¿avisora tal vez que haya mayor conflictividad social en las calles? No, miren, yo creo que ellos siempre se callaron. El aumento del mínimo no imponible no lo hizo Cristina por dos años. Y no había una huelga general por esto, ¿eh? Nosotros llamábamos a sesiones especiales durante 5 años para cambiar el régimen de ganancias. Y no bajaba un solo... ...de Moyano. Tampoco bajaron por el 82%. Y la Presidenta Kirchner lo vetó. Y nosotros vamos a modificar. Lo único que le estamos pidiendo a la Argentina es que para la entrada en vigencia haya un tiempo que no es mucho, son 2 o 3 meses, para que esto rija plenamente sin que nos desborde por inflación. Es decir, sin emitir... ¿No es una intención de hablar de ganancias cuando la gente se está quedando sin trabajo? Mirá, hay gente que se está quedando sin trabajo porque no trabajaba. No, pero... Carrió, carrió. La mayoría de la cámpora fue ñoqui absoluta. ¿Todos los estatales son ñoquis? No, no. ¿Se anima a decir eso? No, no hay que discriminar. Pero muchos, por ejemplo... ¿El lotería? Ministerio... Ministerio de Defensa. Vamos a poner Ministerio de Defensa. Había 300 chicos dedicados a hacer bloques. Parados por Rossi. Si esto tiene algo que ver con la defensa nacional, entonces no hay trabajo genuino. Me parece que hay gente que ha abusado del poder. Chicos de 22 años que ganaban 60.000 pesos. ¿El lotería, por ejemplo, de que se ha coincidido? No, hay que discriminar. Yo creo que hay gente que se ha afectado y que tiene los recursos y que es injusto. Y que hay otros que no. ¿Y que hay en los carrios? Con respecto a la reunión de ayer, ¿le dio un ultimato a una Mauricio Macri? No. Yo soy una actriz dramática nacional de enorme envergadura. Yo sé cuándo me enojo, cuándo me amigo. Y cuando les habló de Caputo y Angelici, ¿y él cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó Macri? No, mire, los amigos a mí no me importan. A mí me importa la República. Cada uno tiene los amigos que quiere. Yo tengo muchos buenos amigos, pero no los pondría en un cargo público. Esa es la diferencia. ¿No le va a pegar más a Angelici? ¿Estás que compraron medios como... ¿No le va a pegar más a Angelici? Decía Bonguieren, la lucha por el derecho y la justicia es interminable. Hasta que me muera, que pienso morirme a los 107 años, voy a trabajar por decir la verdad y la justicia donde esté. Usted se refiere a los corruptos de segunda línea. ¿A quién se refiere? Oh, ¿te querés buscar un título? Yo no estoy sin título porque tengo menos pausas. ¿Cómo reaccionó cuando se enteró de que el fiscal Desgado pidió el indagatorio de Angelici? Ah, no, me enteré. Yo lo único que quería era llevar a mi casa en Capilla, porque ayer trabajé, como no traje la pastilla para la inducción del sueño, dormí 4 horas, trabajé 18 horas, lo único que quería era llegar a mi chacra. ¿Cómo reaccionó? Me gustó. ...lo de Niembro y los casos del gobierno de la ciudad con publicidades que no podían justificar. Ah, bueno, se tendrán que investigar. Lo que viene muy bien es la autoridad... ...de la muerte del triple crimen. Mira vos, esto es jefe de gabinete de Aníbal Fernández. Eso viene bárbaro. Lo que también viene bárbaro es que todos los hijos del poder que contaban dinero en Puerto Madero también llamaban a Madero Office Center. ¿Y sabés qué era Moderos Office Center, cuyo gerente era boliviano? El lugar donde se diseñaron todos los crímenes en la provincia de Buenos Aires y que se lavaba dinero del narcotráfico. Y después viene Niembro, ¿no te parece más importante? ¿Qué le diría? Usted dijo que hay casos injustos entre los despidos. ¿Qué le diría aquel caso injusto, aquella persona que fue despedida injustamente que quizá votó al PRO y hoy está despedida? Que interponga el reclamo. Yo estoy hablando en muchos casos. Estoy pidiendo que interpongan revocatorias. Me parece que hay que respetar a la planta de empleados que ha trabajado. Soy una gran respetuosa de la administración pública. Pero también desprecio a aquellos que entran por la ventana y que violando todos los sueldos de la carrera de administración pública. Tengo uno que era grupo 6, el más bajo. ¿Saben cuánto cobraba en la liquidación de sueldos? 60.000 pesos. Ministerio de Desarrollo Social. Más allá de los despidos en el Estado, hay despidos en el sector privado. Y hay incluso empresarios kirchneristas que compraron medios para echar al 90% de la gente. ¿Eso cómo lo están viendo? Es que esos medios no existían, querido. Los que los traicionaron y defraudaron fueron ellos. El dinero y los millones los tiene el señor Cristóbal López. Y los trabajadores, Milita, que están... Y los trabajadores vayan a embargarle todo a Cristóbal López que está lleno de empresas. Y en una de esas se quedan con el juego. El gobierno no debería intervenir. Con las concesiones, con los campos. Y además tienen un esquema de turismo brutal porque pueden hacer una cooperativa con el gremio para ir a descansar a la estancia que tiene de 200.000 hectáreas al lado de la cordillera. Quédense con los bienes. Mándenlo a la quiebra. Gracias.